¿Es una verga este juego? Llegate a 21 minutos ¿Un verga en estas dos semanas? Si, no, yo, bueno Lo jugué Hace como, pues dos semanas O como una semana Casi no juego mucho ahorita Pero quisiera extremear más seguido Estaría chido ¿Y cómo va allá la cosa en Mérida? Eres de Mérida, ¿verdad? Si, hay muchas cosas que todavía no me salen sí, ya va para allá dice dice que ya va para allá, el veintitantos, veintidós lo que no me sale es el... ando batallando mucho con el... en este nivel llegar a la torre hasta arriba el salto de una de las plataformas a otra plataforma de hecho esto ni siquiera era, se me olvidó todavía como que no lo tengo muy bien memorizado o sea, quería ser otra estrella si o sea, quisiera ponerle ahí no guardar pero... pero supongo que me tardo más, ¿no? a quien engaño no me va a salir ese truquito ¿por qué te cuelgas? por ejemplo en esta estrella el salto que va de aquí a acá arriba este no me sale muy bien o no me sale de plano, ¿no? hay bueno, milagro pero ahorita me tardé como cinco minutos en un salto nooo, así no era por ejemplo, sé que puedo hacer un triple salto ahí para llegar sin el búho pero no me sale me sale ya 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 la ¡Vamos! ¿Esto es alto? ¡No te caigas! 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 ¿Está el latino o la primera? ¡Vamos! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Pinche cámara! ¡No te caigas! Quiero que se establece la cámara cerca de mi Pero no logro hacerlo sin hacer esta vista ¡No! Todo lo ritmo ¿Sí que eso ahora? ¿O que depende? ¡No! ¡There se School! Me caga que el salto largo termina justamente en donde está el escalón. Y no me permite dar otro salto. ¿Ves? Eso, eso me caga. Hace que me muera nomás, nomás como que me destantea. Bueno, tengo que hacerme para atrás un poquito. Solo así. Ay, imbécil. Wey, solo súbete. No, ¿qué haces? Un año para subirte, cabrón. No, hay por apurarme. Un pinche salto. Wey, solo súbete. Un minuto. Un minuto. ¡Vamos! ¿Por qué todos se van sin despedirse? Porque me caí ¡Vamos! 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 No te caigas ¡Vamos! 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 No tengo! ¡Vamos! 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 Y todavía no me memorizo bien el camino. No sé si seguí a esta. O podría ser otra extra. Uy, al menos no morí Osea, puede que lo que haga ahorita, incluso así sea PB Así de cabrón Según ya me faltan dos, debo de conseguir 15, ¿verdad? Ahorita voy a hacer la lava A ver, según ya me falta otro Y según ya me falta otra estrella Cachas el MIPSTOMASSTAR en DDD MIPSTOMITOM... no, al chile no Es que no me sé los nombres Según ya me falta una más Y es en esta madre, pero que no me sale, wey Sé que tengo que hacer como un... Creo que tengo que esperar a que baje, ¿verdad? Así Pero es que tampoco me... me salía Oh, sí me salió Es que la vez pasada no me salió Es que veo que lo hacen de varias formas Unos wey se van por hasta arriba del nivel haciendo un triple salto en la cajita Y otros hacen de la forma en la que le hice Y otros hacen de la forma en la que le hice Por un momento me olvidé de éste. ¡No! No mames. ¡Puñetas! Esto tampoco me sale rápido. Tengo que... O sea, yo le hago al aventón aquí. Hasta que me salga. ¡Puñetas! 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 ¿Puñetas! ¡Puñetas! ¡Puñetas! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Woohoo! Tienes que tener un timing muy cabrón, porque si no entras en un Death Plane Desaparezca la mano, a que desaparezca la sombra ¿Y si te aplicas con los Backward Limbs restantes? ¿Cómo? ¡Ah! Osea que si me salen... Pues no me salían Ahorita siento que como que ya le haya un poquito más Osea no completamente, pero siento que ya le haya un poquito más El timing Pero como quieras si batallo ¡Pendejo! ¿Y si te salen Easy o tomas un poco más? Pues... Easy Easy no creo Osea los de las escaleras Pues si supongo que están fáciles, ¿no? Porque tienes todo el espacio Pero para el de las primeras escaleras pues si batallo ¡No! 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 Ya no llegué Si pues Igual como quiera siento que ya tiene un poquito de práctica cuando inicié jugando este juego Este... No más no te caigas ¡Ay! Me salió Es que yo también jugué muchos romhacks Me gustan los romhacks del Mario Bueno, ya está Vamos con que no me mate Vamos con que no me mate Y de vez en cuando esto, pero tengo que desoxidarme Dejo mi polvo ahí Ahí te vi Dries, ya está Gracias Gracias por el follow Guay Su perra madre ahí lo tenía ah 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 ¡Ah! Si lo hago en menos de media hora, estará legit, para mi verdad? Ay no agarré, no te caigas, a chile esto es lo que te pido ¡Hijo de puta! Wey, no mames, que hueva A ver si los imbéciles se quitan de la pasada Ya Legal Nooo, wey, quiero ser al menos de media hora Wey, tengo menos de un minuto, fuck ¡Sí! Sí, a huevo Legit Se arma, perro Menos de media hora, let's go Legal, 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 legal Nuevo pv Bokchamp The power of the stars is restored to the castle And it's all thanks to you Thank you We have to do something special for you Here we go Listen everybody, let's bake the delicious cake for Mario Calchile, que bueno que lo hice en menos de media hora Es que como que media hora es como que... No sé No sé Ya veo mucho tiempo ¡Suscríbete! 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 Little is one Charles Martinet 8 Shigeru Miyamoto Creo que este es oficialmente mi primer speedrun Del Mario 64 Digit